Para construir el mejor cemento de México, aprendimos con los expertos. Mi sueño es salir adelante como trabajador. Es ser responsable y no dejarse vencer. Fortaleza soy yo. Es echarle todos los kilos. Es caerte y volverte a levantar. Es dureza. De esto estamos hechos. Cementos Fortaleza. Los vientos de la Bella Irosa nuevamente corren por el Estadio Hidalgo. Fue una larga espera, pero finalmente el fútbol vuelve a casa. Y su primer contacto con la afición hidalguense en este semestre es en el torneo de copa. El sol cae a plomo en el huracán. Y aunque el rival es del Ascenso MX, la gente se da cita en las taquillas, con sombreros coloridos, en pareja y sin olvidarse de la tradicional botana. Poco a poco todos llegan al coloso de oro y plata, que los espera en perfecto estado. Los vendedores también esperan y alguno aprovecha para probar la calidad de los productos. La tarde pinta bien y las gradas comienzan a repletarse. El Conejo se estaciona. Se acomodan los 13 seguidores de Lobos que llegaron desde Puebla, mientras que la Ultratusa comienza a alentar. En la cancha comienzan los preparativos. Los visitantes son los primeros en pisar el césped. Y la expectativa por saber si veremos jugar hoy a Pautemoc Blanco crece. En el túnel rumbo al campo, el Calú Gastelum nos muestra que el carisma es parte de su personalidad. Otoniel alista el calzado y el resto del equipo realiza calentamiento, oportunidad que aproveche el famosísimo Pachuquita para dar las alineaciones. No, definitivamente ahí no está su futuro. En el vestidor, antes de saltar a la cancha, Jesús Martínez le desea suerte a cada uno de sus jugadores. A la cancha saltan los titulares puzos que hoy son suplentes. El Eterno emprende su camino a la banca y se ilumina al saludar a su afición. El vaquerito Morales también consiente a sus fans y Cabenay aprovecha para saludar a un viejo amigo. Uf, continúa el recorrido de caballero y batalla un mundo para encontrar a Gustavo Moscoso, pero al final logra saludar al técnico de los lobos. Acto seguido, se realiza el ya tradicional protocolo. Arranca el partido y rápidamente Pachuca intenta adueñarse de las acciones. La pelota se pelea intensamente, los tuzos tocan la puerta de los lobos, pero son imprecisos, lo que permite a la gente de la UAP apoyar a su equipo. Pero esos solitarios 13 no son los únicos que apoyan a los lobos. Hay más aficionados que esta noche extrañan al Temo. El gol del partido llegó en la recta final del primer tiempo y fue el canterano Emilio García quien hizo estallar el huracán. Para el complemento ingresaron Riascos, Ludueña y Cabenaygui, quien por cierto, además de hacer un gol, estaba muy preocupado por acomodar bien su camiseta dentro del short. No sabemos si por comodidad o por estética, lo intentó un par de veces, pero no, al final no se sintió cómodo. El gol de Emilio García fue el que le dio los tres puntos a Pachuca y lo convirtieron en el hombre del partido. Sí, se me presentó la oportunidad, ahí un rebote y lo aproveché tirando el costado. ¿Qué te pareció el juego? Pues me pareció muy bueno, creo que jugamos bien, creo que siempre tuvimos el control del partido y creo que el resultado se va bien con un triunfo para nosotros. Es cierto, no fue un gran juego, pero así como en la liga, Pachuca inició con el pie derecho el torneo de Copa y esta vez tiene el claro y firme objetivo de ganarla.